El INTA se crea en el año 2001 por medio de la ley 8149, como un ente de desconcentración máxima adscrito al Ministerio de Agricultura y Ganadería. Su objetivo es contribuir al mejoramiento y sostenibilidad del sector agropecuario, por medio de la innovación, validación, investigación y difusión de tecnologías en beneficio de la sociedad costarricense. Además, brinda servicios y productos que contribuyen al alcance de este objetivo. El INTA cuenta con cuatro estaciones experimentales donde se desarrollan tecnologías que impactan a los pequeños y medianos productores de los territorios rurales del país. Estamos ubicados en la estación experimental La Managua, una de las cuatro estaciones del INTA. Estamos ubicados en la región del Pacífico Central, en Naranjito de Quepos, a 36 metros sobre el nivel del mar, en el bosque húmedo premontano de Costa Rica. En esta estación se han desarrollado investigaciones en papaya, frijol y forrajes. En el caso del frijol, se están investigando distintos materiales para conocer su tolerancia a la sequía y así elegir los materiales que mejor se adapten al cambio climático. También en la estación experimental se han hecho validaciones agronómicas de materiales de papaya, pejiballe y plátano. Recientemente se han estado realizando investigaciones en guayaba y yuca. Una de las principales actividades que se realizan en la estación es la investigación y validación en forrajes de buena calidad para alimentación animal, que ha estado a cargo de la ingeniera Victoria Arrón. Este trabajo de investigación ha permitido que la estación sea la principal fuente de semilla forrajera a nivel nacional. Actualmente se tiene un banco de forrajes que cuenta con alrededor de 7 mil metros cuadrados con variedades de botón de oro, caña forrajera, nacedero, cuba 22, morera, maíz forrajero y creatilia. Este banco de forrajes permite que los pequeños y medianos productores ganaderos tengan acceso a semilla de calidad para establecer en sus fincas sus propios bancos forrajeros para alimentación animal, de manera que puedan aumentar sus actividades productivas y como una estrategia para enfrentar la variabilidad climática. Desde la estación estamos comprometidos en continuar desarrollando y brindando alternativas tecnológicas en beneficio de los pequeños y medianos productores del sector agropecuario en la región y a nivel nacional.